Mientras tanto yo le agradezco la visita aquí en el estudio a José Reyes Baeza, director del Issste, para platicar de varias cosas que se han hecho desde la institución a lo largo, desde su llegada hasta el día de hoy a esta institución de salud y de servicios a los trabajadores del Estado, muchas cosas las que se han hecho. Pero yo te tengo que preguntar, José, porque tú fuiste gobernador de Chihuahua y pues se está yendo y le estamos despidiendo desde hace ya una semana a uno hijo adoptivo, sí, pero el más querido de Chihuahua, ¿no? A Juan Gabriel. Efectivamente, Yuridia, muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Muy consternados por la muerte prematura, inesperada, de un gran ídolo de Juárez y de México, extraordinario cantautor, un michoacano, nacido michoacano, pero adoptado en Juárez, orgulloso de Juárez, siempre se dijo, y los juarenses, los chihuahuenses lamentamos profundamente como el resto de los mexicanos su muerte, seguramente se quedará siempre en el corazón, en la memoria, en el recuerdo grato de todos los mexicanos. Tú lo conociste, porque además era repriista Juan Gabriel, ¿no? Y no lo ocultaba, casi casi lo cantaba a los cuatro vientos. Sí, lo dijo orgulloso durante siempre, y lo conocí, tuve oportunidad de tratarlo, tuvimos una buena relación, y te repito, lamento muchísimo. ¿Fueron al NOA, NOA? Bueno, el NOA ya no existe, está el lugar donde estuvo el NOA, NOA. Era pura alegría, Juan Gabriel. Pura alegría, era verdaderamente un hombre muy generoso, muy alegre, muy cálido, y una gente que inspiraba mucha confianza. Además, quienes sí lo conocieron, yo no lo conocí, la verdad, pero quienes sí lo conocieron, dicen que tenía en corto un gran, enorme sentido del humor. Tenía un gran sentido del humor, y era una gente con una gran calidad humana. Sí, verdaderamente yo así lo recuerdo, y bueno, pues recuerdo mucho también que él siempre se dijo orgulloso de Juárez, porque reconoce a Juárez como la ciudad que lo adoptó, a su mamá, a él, después de haber estado en un internado y... Pues más de Juárez que de Michoacán, ¿no? Más de Juárez que de Michoacán. Sí, sí, el paso de Michoacán, pero... También es así que la familia decidió dejar las cenizas en su casa de la avenida 16 de Septiembre, allá en la frontera. Pues ahí está, en breve vamos a ir hasta el Palacio de Bellas Artes con el último adiós, a Juan Gabriel Perón, mientras tanto, José José Reyes Baeza, platícanos cómo ha estado tu estancia en estos, desde tu nombramiento hasta el día de hoy ahí en el Issste. ¿Con qué te encontraste y qué nos estás presentando el día de hoy? Bueno, recibimos una institución, digo, en marcha, muy vigorosa, con grandes oportunidades y proyectos que realizar, y atendiendo la indicación del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no nada más de modernizar a la institución, de impulsar un proyecto de transformación para mejorar la infraestructura, el equipamiento, los servicios, acortar los tiempos de espera, ser más eficientes, más puntuales en la atención. Sino el presidente fue muy categórico en decir, debemos hacer de las instituciones de seguridad social, instituciones más humanas. no es solamente acortar tiempos, sino ser más cálidos en la prestación de los servicios, humanizar a las instituciones, y eso es lo que estamos haciendo ahora, Judía. Creo que hay mucho que hacer en este rubro, y así lo vamos a seguir haciendo. Mira, estamos viendo las imágenes, pues, a personas de la tercera edad, y yo, pues, te quiero hacer una pregunta, José, porque yo conozco a varios, pues, no son mis abuelitos, porque esos ya fallecieron, pero varios de sus amigos, que de repente tenían que ir a estar demostrando que estaban vivos, ya no se pueden ni mover de su casa, y tenían que ir ahora sí que a pasar lista al Issste, ¿no? Valga la cacofonía. Esto ya no va a ser necesario, ¿no? Ya no es necesario, Judía. Hay una, se tomó una decisión muy adecuada por el órgano de gobierno del Issste, a propuesta de la dirección de eliminar el pase de vigencia presencial, así se llamaba, lo que implicaba que los adultos mayores, los pensionados y jubilados, estamos hablando de un millón de personas, de los 13 millones de derechohabientes que tenemos, un millón son pensionados y jubilados, tuviesen que ir cada seis meses a pasar lista de presente, y a decir, sígueme pagando la pensión, estoy vivo. Bueno, ya no más esto, ya ahora la responsabilidad de acreditar la vigencia de los derechos de los trabajadores es de la institución, lo estamos haciendo en un cruce de información con los registros civiles de las entidades federativas y con el RENAPO, el Registro Nacional de Población. Entonces ya evitamos la indignidad de un trámite que... Sí, hombre, porque estaba horrible, ahí luego tenían que ir a veces como podían, ¿no? Como podían y tenían... Oye, servicios de salud dignos, el tema de la construcción de nuevos hospitales aquí en el DF, José. Precisamente hoy, un día por la mañana, tuvimos un gran evento en el Monumento a la Revolución en el que el jefe de gobierno nos entrega la escritura de un terreno de 40 mil metros cuadrados para construir el nuevo hospital de Tláhuac, en el sur de la ciudad. Te daba un dato antes, fuera del aire, que hace 30 años que no se construye por el Issste un hospital en la Ciudad de México. Esto habla de la dimensión, de la decisión, del impulso que estamos dando para mejorar la prestación de los servicios a más de un millón de derechohabientes en la zona metropolitana, en el sur de la ciudad. Y acordamos con el jefe de gobierno continuar con un trámite de permuta, es decir, de intercambio de un terreno por otro para impulsar la construcción de un segundo hospital en el norte de la ciudad. Esto nos va a dar la oportunidad de mejorar el equipamiento, la infraestructura que actualmente tenemos muy avejentada y con ello mejorar los servicios médicos en la zona metropolitana. Sí, porque a veces algunos derechohabientes del Issste decían, híjole, pues es que no sé si ir a Issste o no ir a Issste porque hasta miedo me da. Luego había también como la percepción de que no era de los mejores servicios de salud para los derechohabientes. Y ahora pues están, tengo entendido, o tú nos platicaras, si están haciendo también servicios de, ¿no? O sea, como trabajos de modernización. Sí, nos estamos modernizando. Hay mucho más que hacer, pero el Issste es una institución que trae un ritmo vertiginoso. Estamos impulsando un gran proyecto de transformación. Definimos una serie de indicadores para mejorar en lo que le resta a la administración del señor presidente de la República. Vamos a acortar tiempos de espera para citas médicas, para cirugías. Estamos bajando el rezago en cirugías, que era más de 8 mil 500 al inicio de este año. Para diciembre del propio 2016 tendremos cero rezago. Estamos mejorando la atención en nuestras áreas de urgencia. Estamos acortando el tiempo de espera para una cama en hospital. Es decir, el tiempo de sustitución de camas, así se conoce, era de hasta 20 horas al inicio de esta administración. Ahorita lo tenemos en 13 horas y la idea es llegar al término de la administración a solo 10 horas, que es un tiempo razonable ya en el sector salud, tanto privado como público. Estamos, pues, impulsando un proyecto incluso en esquemas de asociación público-privada para mejorar la infraestructura hospitalaria, las clínicas y algunos servicios integrales como hemodiálisis, cirugía cardiovascular, etc. Oye, yo daba aquí en este noticiero, José, una noticia sobre una cirugía de corazón que se realizó en el Issste. Yo, la verdad, no me la creía. Yo sí decía, ay, ¿a poco cómo? O sea, ¿a poco en el Issste no me chorén? Y se realizó y no hubo necesidad, digamos, de abrir el pecho, de abrir el pecho del paciente para hacer una cirugía como las conocíamos a corazón abierto. Es decir, ya no fue a corazón abierto y, sin embargo, tuvo exactamente los mismos beneficios. ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido en el Issste? Porque sí es muy revolucionario, ¿no? Mira, es muy revolucionario y son las primeras cirugías que se practican de esta manera en Latinoamérica. Tenemos un robot en el Hospital 20 de Noviembre, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es el hospital emblemático, más emblemático del Issste. Un robot, el Da Vinci, que fue utilizado, operado por médicos especialistas capacitados en Estados Unidos, pero se utilizó el médico y con el robot y con ello se elimina o se evita la necesidad de abrir prácticamente el externo en el tórax y hacer la operación con el corazón expuesto prácticamente. Este procedimiento de revascularización coronaria que se conoce técnicamente, o bypass, se hizo solamente con unas incisiones en el tórax, en el pecho, y esto permite que la recuperación sea mucho más corta, pero además evitar el riesgo de hemorragias en la propia cirugía. Pues claro. Y tenemos ya dos cirugías en los últimos días, estoy hablándote de las últimas dos semanas, y los dos pacientes, uno de 53 años, otro de 61 años, están en perfectas condiciones. Pues ahí está. José Reyes Baeza, muchas gracias por venir a platicarnos de lo que estás haciendo ahí en el Issste. Seguramente no será la última vez que platiquemos y podremos extendernos mucho más en las cosas que estás modificando ahí al interior del Issste. ¿Qué, te vas de aquí a Bellas Artes? De aquí casi vamos para allá. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muy amable, un placer. José Reyes Baeza, el director del Issste. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.